¿Pero los buenos tipos son los de Copublicitarias o nosotros? Los dos. Los dos, los dos. Gracias. Bueno, esta noche la ceremonia de premiación final del Dorado Fest y estamos con nuestros buenos tipos, buen tipo Anchor, Cristian Tufano, Joffre, Andrés, Juanito. Ustedes tienen cuatro finalistas con una historia no nuya para Club Colombia, esta hermosa historia con Don Abel Rodríguez. Entonces cuéntenos un poquito de todo lo que está pasando en festivales con esta idea. ¿Qué expectativas tienen respecto a este festival? Bueno, primero que nada estamos muy contentos. La verdad es que para el equipo ha sido muy satisfactorio el circuito de festivales que ha venido teniendo una historia no nuya. Aquí en el Dorado pues queremos tener más resultados y pues la historia es muy linda. O sea, fue un trabajo que llevó mucho tiempo en hacer, tuvo mucha investigación, tuvo mucho trabajo de craft, de detalle, de diseño. Y pues eso es como el resultado de tratar de trabajar, tratar de hacer un buen trabajo y tratar de poner la marca en esto, ¿no? Club Colombia que de alguna manera es una marca tan linda y tan rica en tradición y en muchas cosas. ¿Qué le suma Don Cristian Tufano? No, el cariño por este proyecto arranca porque fue el primer proyecto que a buen tipo le asigna a Club Colombia. Ganamos ese proyecto, luego ganamos la cuenta. Ya llevamos dos años construyendo ideas gloriosas de la mano de un equipo creativo brillante que todos los días lo dan todo para que la marca cada vez sea más presente en la mente de las personas. Bueno, Andrés, Juanito, ¿vamos a convertir? ¿Vamos a ganar? Ojalá que sí, así tiene que ser. Tiene que ser, tiene que ser. Hacerle. ¡Vamos!